Hay un producto para cada necesidad del contorno de ojos. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos cada producto? Con estos nuevos lanzamientos les propongo hacer un repaso para ver bien los beneficios y la tecnología de cada producto y elegir la mejor combinación según las necesidades. La piel del contorno de ojos es más fina y sensible, por eso requiere de un tratamiento exclusivo e intensivo. Cronos reúne y potencia los activos más reconocidos del mercado de la dermocosmética con los activos patentados de la biodiversidad brasileña para poder satisfacer las necesidades específicas de cada contorno de ojos. El suero reductor de arrugas es un súper concentrado que actúa sobre las principales causas de las arrugas profundas y la flacidez de párpados. Combina el concentrado de yambú y ácido hialurónico. El concentrado de yambú es un activo de la biodiversidad brasileña que relaja las microtensiones de las fibras de colágeno y de la astina. Y el ácido hialurónico hidrata y genera un efecto de relleno sobre la piel. El balm de ojos reductor de arrugas actúa sobre los primeros signos de envejecimiento en el contorno de ojos. Reduce las líneas finas y las arrugas. Previene los signos de envejecimiento e hidrata intensamente. Deja la piel con más vitalidad, luminosidad y suaviza los signos de fatiga. Su diferencial está en la fórmula de bálsamo y su textura terciopelada. Estos productos pueden utilizarse en combinación con el sérum intensivo para bolsas y ojeras. Es un súper concentrado para el tratamiento de bolsas, ojeras marrones, ojeras azules y apariencia de cansancio en la zona del contorno de ojos. Cuenta con un innovador aplicador para masajear la zona del contorno de ojos, mejorar su absorción y potenciar sus resultados. Un producto Cronos para cada necesidad del contorno de ojos. Elegí el tuyo.